Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Chivate, hay mujeres que hacen qué cosa, chivate. Hay mujeres que salen a la ciudad la tarde entera de dos a seis a ver vitrinas. Sí, y no compran nada. Todavía eso se usa. Y no compran nada, ¿eh? Hay mujeres que se inventan amantes o pretendientes para que el marido se ponga la pila. Sí, hey, hey, de verdad, loco. Pero muchas más de las que tú te imaginas. Una pareja imaginaria, loco, para ponerlo rápido al hombre. Oye, esa vaina. ¿Eso es la cupacú? Hay mujeres que... Hay mujeres, ya tú sabes, que de tu devuelta, de todo lo que tú le das, oye, te tienen un clavo que ni él es Jesucristo, loco. Entonces, cuando tengo el problema, mi amor, tengo un pagaré del carro. Aquí está, pero he prestado, te digo. Sí. ¡Bueno, maestro! Ella lo administró. Ah, bueno, ella lo administró. Y la mujer te dice, a mí no me gusta prestarse a ti. Tú no devuelves, tú no pagas. No, oye, porque tú no pagas, pero ella no devuelven. Entonces, estamos iguales. Hay mujeres que hacen qué cosas, ¿eh? Hay mujeres que de verdad, que usted no lo crea, no le interesa el sexo. No le interesa el sexo. Son asexuales. O sea, son de verdad. Conozco dos. Que tú le hablas de eso y tú le estás hablando de nada. Yo conozco dos. Señora. No le interesa el sexo, tiene como 20 años que no, nada. Por eso, mi sí, yo conozco dos así. No, que ya murió, fue. ¡Ay, Dios! No, también para que yo conozco. Hay mujeres que cocinan y hacen de todo sin probar nada. Es verdad. Y te sirven y esa va en serio. Buenísimo. Tienen los trucos cogeos. Es increíble, hermano. Porque hay una que, yo coloco una que probando, se metió una paella de sopa para probar. Diablo, brinda. ¡971-983! ¡971-983! ¡971-983! ¡Hay mujeres que... ¡Hola! Aquí está el primero de la primera. ¡Bongiorno, boniorno! ¡Padrino! ¡Y tú, y tú, y tú, y tú! ¡Eh! ¿Qué dicen esos hijos de tuta? Todo bien, mi hermano. Oye, un día especial hoy, ¿eh? Súper especial. ¿Hay mujeres que, mi hermano? Ya tuyo. Padre, ¿qué? Tú sabes que las mujeres con su mamá son débiles, ¿verdad? Sí. En la suegra de uno. Con los botellones también. Y hay mujeres que le importa nada mandar el caño por su hombre. Ah, sí. Que ella tiene ahí. Sí. Sí, ¿verdad? Mándala mamá. Mami, con eso no te metas, que ese hombre aquí es que brille en estas casas, es de todo. Y a los hijos también. La pongo un supuesto a la suegra. Claro, hay mujeres así también, ¿eh? Ya lo sabes. Gracias. Dime, mi amor. Digo, mi hermano. Feliz día para todos. Gracias. Gracias, padrino. Hay mujeres, ¿hay mujeres que le crían el hijo de la calle al hombre? Claro. Hay heroína de ese nivel, que agarran el hijo del cuero de la calle. El día que lo conoce, lo ven jalado y dice, pero espérate, pero hay heroína, pero hay hombres también que se casan con mujeres con tres muchachos. Claro. Son superhéroes. Sí, sí. Son supermanes. Pero yo te estoy hablando de la esposa que agarra y le cría al muchacho del cuerno de la calle. Es diferente, ¿no? Adiós, Erick. ¿Cómo tú vas a comportarse? Sí, la ve para la descuidadita. Trásela para acá, ve. Sí. Hay mujeres. Buenos días. Mi hermano, con... Buen día a todos. Buenas tardes a Erick, a Ariana. También hay hombres que son superman criando hijos ajenos. Claro. Sí, pero... Los crías, no importa. Son cosas diferentes. Oye, mi amor. Hay mujeres, hay mujeres, Goldi, que hacen lo impensable para darle lo que el hijo necesita. Si tiene que vender mango, lo vende. Si tiene que vender aguacate, si tiene que limpiar casa. Claro, de verdad. No son trabajos denigrantes, Goldi. Pero lo hacen sin darle mentir a nada. La canción de Romeo. Amor de madre, es una tipa, se protege de todo, ¿no? Sí, sí. Se protege de todo para que el chamacito sea un... Claro, un poco. Besa a su padre después. Hay mujeres... Hay mujeres que son compradoras compulsivas. Ay, ay, ay. Hay mujeres que tienen la casa llena de vaina, que tú no vayas a poner a caminar. Y de todas las vainas que hay, doce se necesitan, nada más. Yo no entiendo. Doce. Dos se necesitan. Hay mujeres, sonará un poquito... Poca gente va a creerlo, pero hay mujeres que se cambian de una vez. Existen mujeres. Hay mujeres, hay mujeres que se cambian de una vez. Saludos para mi hermana Lili. Ready para la pelea. Para que se cambian de una vez. 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 Ay, que... Oye, eso está en peligro de extinción, ¿eh? Ya lo saben. Hay mujeres, maestro. Hay mujeres que a la franca le dicen a Mario, no, este hombre, yo lo tengo. Pero espérate, este hombre que tiene el carro tuyo, mantiene la casa y toda la cobre. Y el billete que tú tienes en el banco, ese es el hombre que lo manda de allá. ¿Tú sabes lo que dice el esposo? Arropa a ese hombre que tiene frío. ¡Buenos días! ¡Aló! ¡Buenos días, muchachones! ¡Eh! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! Hagan resaltar, hay superhéroes que mantienen un hijo que creen que es suyo y es bueno. ¡También! ¡Ay, sí! ¡Ey, ey, ey! Hasta que llegue la prueba de viaje. ¡Hermano! Hay mujeres que... Hay mujeres que... viven en un embarazo con tal de amarrar al hombre. ¡Ay, sí! ¡Claro! Se quedan preñados. ¡Diablo! Y le sacan piles cuartos. Es verdad. ¿Y después de qué que lo perdieron? No, no. Y el tú me final se lo dan, yo tengo amenaza de aborto. Dame unos chelitos que se me va a perder la vaina para ir a una clínica y al final... ¡Al final! Se dan el golpe. Ese les tocaba al final, 25 mil. ¿Entonces a dónde queda la clínica? En Puerto Plata, en Hacienda. ¿En Hacienda? Sí, en el hotel Hacienda. ¡Ah! Como una que le estaba pidiendo a un pendejo. Dice, dame que me voy a hacer un necrónicolado. Y yo, este murió la cuca. ¡Eh! Un necrónicolado. ¡Buenos días! Dice, un papá nicolado con necrosis. Disculpa, disculpa. El padrino de nuevo. El padrino. Les saluda a los niños que van ahí. Están escuchando el programa. Bien, bien. Adelante. Claro. A Rachel, a Benjamin y al comensaje que va a llevarlo para allá. ¡Ay! Con mucho cariño. Gracias. Cuídense. Mira, esto es a modo de un llamado a la conciencia. Hay mujeres, hay mujeres que se pasan de decoración en la casa. Demasiado. Yo me di un susto el otro día. Yo, ¡ay, coño! Porque le pusieron un traje como raro a la licuadora. ¿A poco le invita a bailar el bar? Hay mujeres. No, tiene cara como de la máscara de la mujer. Hay casas que tú vas y tú no encuentras donde sentarte porque tú la silla. ¿Están llenos de cojines? ¡Eh, eh, eh! ¡Sí! Oye, a ver, una mujer está exagerada, decorando la casa. Oye, ¿qué decoro de su ape? Y el barrio llegó y vio a su ape y digo, hola, mami, ¿cómo tú estás? ¡Fuera, mami! ¡Hola! ¡Las mujeres! ¡Al poder! ¡Felicidades! ¡Gordi, mi amor! ¡Gordi, mi amor! Bendiciones para ti, mi amor. Y contigo, Gordi. La chorizo de la... ¡Eso! Él sabe, él sabe, él sabe. Él sabe quién tú eres. No hay cosa que tenga la pompa inmadura con una chorizo. ¡Ay, yo sí! En serio. ¡Gordito y otra llocito! Bueno, habemos mujeres que soltamos los hijos de nosotros para crearlos de los otros hombres que nosotros tenemos. También. ¡Ey, ey, ey! Mi amor, ¿y cómo vas a celebrar tu día hoy? ¿Cómo? ¿Cómo vas a celebrar el día de ustedes? Bueno, la voy a pasar bajo lluvia primero porque eso es lo primero que me dio el día. ¡Ah, ok! ¿Tú vives dónde? Los ciruelitos. ¿Los ciruelitos? ¿Los ciruelitos? No, los ciruelitos. Los ciruelitos. Ciguelitos no, amores. Ah, bien. Perdón, perdón. Amor, un beso donde más lo sienta, ¿eh? Un beso. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, pero qué! ¡Ay, pero qué! Los ciruelitos le dicen donde está el punto por ahí. Los ciruelitos. Los ciruelitos. ¡Ay, mi madre! Hay mujeres que, aunque ustedes no lo crean, manejan nítido. Sí. Sí, es verdad. ¡Ey, en serio! Y no vas a andar y miran para atrás, para ir y besa. Eso es a espejo limpio, ¿eh? No, espejo limpio. ¿En serio? Yo tenía que ser un hombre manejando. Hasta malas palabras y todo. El tipo le hacía una mala jugada manejando. ¡Mira! ¡Es para manejar! Yo, maestro, ¿qué es lo que anda totiando en la calle? ¡Carajo! ¿Qué? ¡Totiando en la calle! ¡Está vulva de hombre! ¡Claro! ¡Mira que pendeja! Hay mujeres que le entran a todo, pero no a lo sexual, sino a lo laboral. A todo le entran. Yo he visto mujeres conchando, yo he visto mujeres haciendo Uber, yo he visto mujeres... Una Mackenzie cualquiera. La primera que vi conchando fue en la M. Una morena. Una morena. En la ruta, ella es clásica. Oh, no sé si todavía lo hace. Era clásica, hace muchos años ya. En la N, en la N había una mujer también, que esa mujer era... Y que se sepa que era... Esa mujer de la morena, de la M, ella es pionera en el concho de Santiago, porque también era mecánico el carro. Era un punto ocho que ella tenía. ¿Mecánico? Sí. Pero por eso la ruta M, M de morena. Tenía una batata, porque tú sabes que es en cloche. En cloche. Ya tú sabes. Hay mujeres que tienen nombres feos con cojones. Ay, sí. Yo nunca había escuchado el nombre mío en femenino. Heriberta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En serio, en serio, loco. Lo escuché en una oficina. No recuerdo, creo que era de... ¿Metra? ¿DJ Metra? No, porque el Metra no es nombre. Yo conozco a... Herminia. Yo conozco a Alberta. Herminia también. ¿Tú sabes qué otro nombre se oye raro en mujer? Ricarda. Ricarda. ¡Diabo, Ricarda! Ricarda. ¿Quién es el nombre más fue Eulagia? Eulagia. Yo conocí una Eulalia. Y yo había escuchado Eulogia. Eulogia también. Yo tengo un par de familiares, mujeres que se llaman feos. Eleuteria. ¿Ah, sí tú dijiste Eleuteria? Eleuteria. Ambrosia. La carabina de Ambrosia. En gracia. En gracia. Confesora. Ay, Dios, Chivas. Confesora. ¿Te tragaste la hermana que fue? ¡Óyeme! Confesora. Leonida. Yo no sabía que Leonida era femenino. Yo imagino yo que... Confesora, el medio llegaba. Leonida. ¡Venga, tengo que hablar contigo! Sí, mi amor, yo fui y salí sin permiso. Soy una merecida. Confesora. Ay, Dios, caramba. Sí, pero no fue como mía, fue que me ofreció otra vez. Lo confesaba todo de una vez, confesora. Arrodíllese ahí. No voy a revelar los apodos porque la gente no la conoce. ¡Ay, mujeres! ¡Buenos días! ¡Ey, buenos días! ¡Ey! Esta mujer es ya veneno del mundo. ¡Luchadora, luchadora! Sí, con los brazos. Ah, pensé que no se apiaban. Mi original, no venga a copiar. ¿Oíste lo que dice? ¿Quién pensaba que era...? No se apiaban una faja. Aries Rifler y todo. También me gusta una faja. La IT continental. Un saludo especial para la licenciada Gladys Cruceta. Sábado. ¡Bajadora! Sí, Gladys, sí. Sí, claro. A la licenciada... Ana Lady Durán, abogada. Tremenda abogada. ¡Ey, ey! Cristina Pérez, una cooperativa Montif. ¡Ey! Oye... ¡Lamberto! Más, mande una foto tuya por WhatsApp. Yo quiero ver... Yo quiero ver... Yo quiero ver la foto de la hombre. Yo lo perfil... Ah, mira, busca en Facebook ahí una foto que yo subí en el frente de una orquesta. Dime, dime, dime. ¿Cómo te encuentro? 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 Una vez yo andaba... Dice aquí, Lamberto. Como a las 3 de la mañana con un amigo en Monumento. Ajá. Y la mujer lo llama. Mira, tú estás... No, mi amor, yo estoy aquí en Monumento, ando con Lamberto. Ajá. Y dice, mira, habladorazo, habrá una gente en el mundo que se llama Lamberto. Lamberto. Tú tienes cara de Lamberto, déjame decirte. Yo conocí a un Bobberto. Bobberto. ¿Tiene cara de Lamberto, sí o qué? Sí, es verdad. Lamberto. Ahí Lamberto es el cardenal que envenenaron en la película de Padrino. ¿Era Lamberto se llamaba? Ah, no, no era Lamberto, era Lamberto. Esa es la segunda, la segunda parte, ¿verdad? Es que era demasiado lambón, Lamberto. ¡Lamberto! Mira, hay mujeres, que yo lo viví por experiencia, vendedoras, de lo que sea seguro, cuando vendía seguro, que eran campeones en venta, oye, eso era cita y cita, que tengo dos citas con culanas hasta ahora, con millonarios. Le vendían una maldita póliza que nadie le había podido vender a la compañía. Esos días que ya venden esas pólizas y van con una falda bien cortita. Cortita, sí. Ya lo sabes. Y se rasuran. ¿Tú sabes quién es una súper vendedora? Full. Fania, nuestra administradora. ¿Cómo va a ser? Gracias, Lamberto. Dura, dura, Fania. ¿Y tú sabes en su área quién es una súper vendedora? ¿Quién? Tú es cuñada, mi prima. ¿Sarina? Sí. Claro. Tú es cuñada, ¿cómo así? Sí, sí, que es hermana de la mamá de mis hijos. Sí, sí. Claro, claro. Fue su cuñada. Hay mujeres, hay mujeres que no quieren saber de los hijos de los hombres también. Los hijos que tienen aparte del matrimonio de ellos. Claro. No dejan ni visitar la casa. No dejan que sus hermanos se junten con ellos. El odio es tan fuerte hacia esa pareja, la otra, la ex. Y eso se lleva de paro a los muchachos. Pagan a los muchachos también. Hay mujeres que tienen capacidad de enderezarse aunque hayan sido cuero. Oye, claro que sí, porque ya se cansan de esa vida. Y dicen, bueno, ya hay que enderezarse esta papola, ¿por dónde va? Entonces, y te creo, maestro. Y salen las mejores mujeres del mundo. Que enganchan los brasieros, maestro. Yo un día me enveje, ya tú sabes que empecé con el listado a las 12 de la noche. A llamar, a depurar, llamar y depurar. A depurar, ¿qué sé? Pa, 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 pa. El número que está marcado, Dios, coño, cambió el número. Pa, 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 pa. Deja su mensaje, Dios, coño. Apofaco Cuyuela, que llamaste. Ey, pulado. No, muchacha, y divertí. No, yo me retiré, me conseguí un francés ahí. ¿Un francés? Yo estoy tranquila, amor. La cacomuñeca está a ese nivel ya. No, no fue la cacomuñeca. Ah. La siguiente llamada fue la cacomuñeca. Fue la anterior, la cacomuñeca. El clavo sentimental. Bueno. La peretería sentimental. Hay mujeres, Eric. Hay mujeres que son las amantes eternas. Ey, sí. No exigen que tú la mudes, que tú la tengas en primer... No, no, ellas se conforman con ser amantes y simplemente amantes. Amantes. Y yo felicito y aplaudo a ese tipo de tío. Ey, qué tipo de tío. Sí, bato. Hay mujeres... Hay mujeres que se desdoblan de su personalidad para criar una familia. Oye, porque hay mujeres que no les gusta un hombre gold y están 20 años con él. Hay mujeres que no han tenido un orgasmo con un hombre y duran 20 años con él. Hay mujeres que no soportan la familia del marido y duran 20 años con él. ¿Eh? Y ella confiesa, amiga, que ellas se masturban para satisfacerse, autosita, satisfacerse. Porque Mario no la llega... Y por la familia, por los hijos, porque Mario le va bien. Ay, bendito. Y esos muchachos están en la universidad, claro. Hay mujeres, buenos días. Sacrificio. ¡Buenos días de puta! ¡Hola! ¡Hola! Dime de ti, hermano. Todo bien, gracias. ¿Y ustedes? Súper bien aquí hoy celebrando el día de ese ser tan maravilloso que nos saca... sonrisa. Sí, bien. El día de hoy hace falta fumar con su papá hace 4 años. Atrascarlo. ¡Ey, ey, 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 ey! Es lo que dice, hombre. Yo no te entendí más nada, nada. Atrascarlo. Pocas gente lo va a creer. Pocas gente lo va a creer. Pero hay mujeres... ¡Sí! Hay mujeres que van a Suiza a trabajar raramente. ¡Sí! ¡No, no, no, no! Sí, sí, sí. Y a Curacao también. Y a St. Croix y St. Martin. Hay mujeres encurazadas que no terminan con el cura asado. ¿Hay mujeres maestros? No, hay mujeres, como te digo, que son todólogas. ¿Todólogas? Todólogas. Si tú les vuelves a un televisor, te lo arreglan. Tú les vuelves a un razonador, te lo arreglan. Yo creo, yo nunca he visto la primera técnica. ¿En electrónica? En electrónica aquí. En electrónica María. Llévasse a la fula. Que se repare la madora. La esposa de Fulia. Lo que pasa fue que yo fui a comprar una nevera, una nevera que la compré a mi mamá, no existe en estos días. No, va a ser bien viejecita. Me voy a reservar el nombre de la tienda porque esa gente no me va a dar un chévere, mamá, y para yo anunciarlo. Entonces, dice ella, mira, esa nevera es buena, pero da problema de la tarjeta, de la cuestión de esta computarizada. No la compré de esta porque está a problema de tal cosa. No la compré de esta. En corrimpio son así las mujeres. Oye, entonces, concha, esa mujer sabe de esa vaina. Pero no hay que arreglar la nevera. Oye, incluso dice, oye, en cada tiempo, cada qué tiempo, échale este tipo de productos. Maestro, lo que usted no sabe es que ella, siempre cuando usted habla mal de un producto, es que ella representa otra marca. Hay mujeres, hay mujeres que se visten más de hombres que los propios hombres. Claro. Hay mujeres que usan boxers. Oye, usan boxers. Sí, linda que se ven. Usan los Jordans, muchas Timberland. Muchas camisitas, varoniles. Camisitas y cosas así. Si son algúas, se ven lindas en boxers. Ahora, si son chatapaces, un hombre no se parece. Ajá. Sí, y son femeninas. La jersey de Jordan, ese tipo de vaina. Y gorras, y gorras. ¡Ay, mujeres, buenos días! Buenas. Buenos días. Ay, maga, mi amor. ¡Buenas! ¡Aló, poli! Hay mujeres. Que donde quiera que lleguen, marcan. De una vez... ¿Se orinan? No, 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 no. Que si no, que se dejan sentir donde llegan. Se dejan sentir donde llegan. De una vez llegan y jalan a bailar el maguacano del grupo, se roban el show. Con presencia. Hay muchas cosas bonitas, pero hay muchas cosas. Hay mujeres curtidas también. Hay mujeres curtidas. Tanto en su... ¿Cómo qué? Curtidas. Hay mujeres que tú llegas a la casa a las 4 de la tarde, todavía no has arreglado la cama. Y dejan amanecer losas, con la cena, tú, de espagueti de anoche. Y es que de anoche, de tres días, de espagueti podrido. Sí, hay gente... Ey, ey, yo conozco... Hay mujeres, oye, que tú con una sierra eléctrica, tú no les llevas la cachaza. En serio. Tú ves que tienen dos plantas, ellas cazan 8 y medio, pero para arriba. Que si le guayan los pies, se convierten en 6. Una sobresuela de cachaza. Exactamente, una sobresuela. Una sobresuela de mujeres que han dicho, pero yo pensaba 8 el año pasado. Sí. Y yo me recibe ya. Hay mujeres que ya tú sabes, convierten tu casa en el vertedero de duquesa. Son esa misma, maestro. La misma. Bueno, para que la gente entienda. Esa es la curtia, no, verdad, que llena tu casa de basura. Ajá. Y es la curtia, para que se bañe, no entiendes. El vertedero Rafael, el duquesa está para la capital. Era un vertedero. Sí, pero esa es la misma curtia, maestro, porque es curtia, es curtia. La curtia no se baña. Es otra versión, es otra versión. Hay mujeres que desde que se muere el marido o se dejan joven, jamás se vuelven a casar. Hay mujeres, ¿verdad? Yo tenía, mi vecina Colá se separó de su pareja como a los 40 años y murió ella de 98, Colá. Y ella decía que ella duró todos esos años porque no tenía tormento de hombres. En el muelle de ensambla. Que a propósito, quiero aprovechar para darle la gracia en nombre de Turbo a doña Colá. Porque murió a los 98. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Dios. A los 98.3 meses. Murió a sintonizadita ella. Sí, sí. Bueno. 98.3 meses. Y fue de tarde. Fasado Meridiano. Bueno, mi amor, felicidades. Felicidades. Cuenta. Cuenta, muñecota. Mira, yo voy a hablar por mí. Yo trabajo en un taller de bombas hidráulicas y de agua. Y cada vez que llega un hombre y me ve mecaniqueando una bomba, dice, tú mecaniqueando, tú una mujer, pusiéndote una mano, digo, ¿y por qué? Claro, ¿qué pasa? No tiene nada que ver. Tú hiciste mecánica industrial, fue. Eso de un tiempo para acá la mano me han cogido con eso. ¿Y qué? Yo trabajo como secretaria, pero tú sabes que uno como comunicador se impone mano. Ah, pero ahí. Punta la boca. O sea, mi amor. Pulsas mecánicas ya con los mecánicos. De manera autodidacta, o sea, sin tú estudiar, ¿aprendiste mirando? Ajá. Ok. More. ¿Qué es lo que tú reparas, more? Bombas hidráulicas y de agua. De agua. Bombas de agua de los carros. Eh, che, que tú le cambres. Ajá. Bombas de agua de los carros, espérate. Oye, pero bien, more, eso es importante porque para botarte a ti de ahí, tú tienes que meter la pata bien londa. Llegonda, eso es verdad. Bueno, pues, felicidades, mi amor. Felicidades. Gracias. Bien, bien. Tú ves esa, amiga. Y en lo sexual, hay mujeres que son locas con su lista milk. Ah, ay. Pero locas, eh. Ey, ey, ey. Porque a eso saca una gotica y se pone brava. Y tú sabes cuál es la excusa, no, porque yo no quiero que me descansen los huesos. Tú sabes que la leche tiene calcio. ¿La qué? Calcio de los huesos y la leche tiene calcio. ¿Y cuál leche? Estamos hablando del semen. Maestro, maestro. Yo estoy hablando del hecho. ¿Y en el oral? Ay, mujeres que son locas. En el esquema. Hacen viejas. ¿Y tú ven acá? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pero ven acá. ¿Qué es lo que se pone locas? Y no importa que sea hasta allá, eh. Sí, oye, mujer. Bueno, tíralo por el WhatsApp. Hay problemas de ese lado. ¿Cómo fue, maestro? Tíralo por WhatsApp. WhatsApp. Tíralo por WhatsApp. Hay mujeres que... Tíralo por WhatsApp. WhatsApp. Buenos días, buenos días. No creo que ese sea un tema, que eso sea un tema para como de burlas y de chiste y relajado, como ustedes lo están haciendo. Lo que pasa es que, espérate, tú eres el marido de la tipa que llaman aquí. Pero espérate. Tú tienes que, tú tienes que sintonizar. Pero hemos, estamos hablando cosas buenas y malas. Tienes que irte para Radio Amistad. Pero para mí que ese comentario fue de ayer. No, eso es todo lo que se... Versión... Es el esposo de la mujer de ayer. Sí. No, ojalá, señores. ¿Qué es este programa? Mira, hay mujeres también que no pelean ni jodan. Aunque usted no lo crea. Hay mujeres que no pelean. No pelean celulares, no revisan cartera, ni camisa, ni andan de que... Y este pelo que está aquí, como si fueran detectives, nada de eso. Hay mujeres que no jodan. Espere fundación. Mira, lo mejor para esa resaquita que tú tienes. Es una OmepraZol de 40 y un Winazol Ultra. Un Winazol Ultra. Con un refresco, ya sea con la real o Coca-Cola. Con la real es mejor porque al tener más sobra y más azúcar te ayuda. Coca-Cola. No, no, muchachos se te pone nueva. Con la real, no es por eso que es mejor. Como sabe más medicina, por la resaca. Claro. No, Coca-Cola, ¿qué pasa? Y tú te enfermas, claro. ¿La Coca-Cola es pobre? El Coca-Cola sabe como arrecadito, a mí me sabe. Oye, los sabores. Lo que pasa es que en el coimado guarda la Coca-Cola arriba de la funda arrecadito. ¡Ah! ¿Qué pasa? Estoy hecho para usted, ya va bien. Kelvin Bean, desde Florida, nativo de los ciruelitos. Kelvin Bean. Hay mujeres que construyen hogares y hay otras que los destruyen. ¡Ay, Dios! Ese comentario hizo par de pesas antes de llamar. Hay mujeres que le apodan la muerte porque se paran matrimonio. El tipo, hasta que la muerte lo separe la muerte. Sí, pero hay una que mata a los maridos. Yo conozco a una tipa que es viuda como tres veces. Se casó con una y se lo mató. Se casó con otra y lo mató. Se murió también. Es que ellos se mueren. Coca-mata a hombres. Sí, pero en discusión hay mujeres que tú no te pudieras trompar con ellas. Son duras. Sí, cuidado. Hay mujeres que pelean mucho. Maestro, yo tengo una prima así, rabia. Y resisten. Tú le das 10 trompas y vuelves por arriba a ti. Yo he conocido una que era campeona intercontinental de boxeo. ¿Y la rubia boxeadora esa es? Esa es la tipa que está buenísima. ¿Tú te acuerdas? Es linda. Es linda. Es bonita. Es verdad, es verdad. Y yo, mami, dame una trompa que me cuchiche en ellas. Ey, por una cosa linda. Ahora hay mujeres que lo que paren es delincuente. ¿Cuándo va a traer la doña con el propósito de eso? La de los buenísimos. Ay, Dios. La doña Marisa, ¿eh? Claro, ¿verdad? Pero yo delincuente. Dice, ¿qué será que yo tengo ahí bien? Tienen mala suerte con nosotros. Dale ahí por el WhatsApp. Saludos, muchachos. Un buen día. Muy buenos. Yo quiero desahogarme. Por favor, escuchen. Lloran. Oígame, yo estoy salto de la mujer que está llamando. Cada vez que aquí se hace un tema jocoso, va a estar corrigiendo. Que se cambie de programa. Ya está bueno. Ese tipo que yo llamo ahora mismo, que mando la nota de ahora mismo. Que haga lo mismo, que se vaya. No, no, no. Que se vayan a la M2. Todo el tiempo el programa ha sido así. Yo no quiero ni creo que deba cambiar. Y cada vez que hay un tema que yo tengo las muelas afuera de tantos reyes, me vienen ellos con su mierdería. Ay, 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 ay. Está cojonado. Mira, yo propongo una solución fácil. Una solución. Diplomática, ¿eh? Diplomática equitativa. Vamos a pasar el número de ella para que usted la llame. ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! Oye, Julio, de este lado. Este loco que llamó ahí, que es una burla este tema. Pero ven acá. Hay mujeres de estos tipos, mujeres y con toda la maña y con toda la cosa buena y de todo como hay hombre que tiene ese tema de malo. Oye, este tigreo del marido de la tipa esa que llama, de la que llama siempre, que quiten el tema, que ese tema está esto. Oye, sáquelo del aire como hace Kundo. ¡Sáquelo del aire! ¡Llévatelo culo! ¡Llévatelo culo! Hay mujeres que se ponen camisas, pantalones, voces, zapatos, timbres, toda la maña y todavía le gustan las mujeres. Todavía le gustan los hombres. Claro. Todavía le gustan los hombres. Pero esos son ingenieras más. ¡Eso son! ¿Qué es lo que dicen, hijo de tuta? ¡Hola! ¡Hola! Más decisiva, niño. ¿Qué es lo que dicen? ¡El primerizo! Existe la mujer tímida, pero la mujer tímida es en la calle, en la sociedad, que ella es tímida. Porque tú te metes en una cabaña con este... ¡Es una de fifa rata! ¡Es una perla! Comienza a decir que tiene un muchacho, te de una zona... ¡De vida, de vida! ¡Ey! ¡Dale ahí por el WhatsApp! ¡Buenos días, buenos días, muchachones! ¡Ari! ¡Felicidades de nuestros días, cariño! Bueno, ¿qué te puedo decir de nosotras las mujeres? Somos las primeras en levantarnos y las últimas en acostarnos. Porque hasta que hay un tratecito sucio, hay algo que organizar en la casa, vemos muchas mujeres así, que hasta que no resolvemos todo eso, no nos podemos acostar. Y ya vemos muchas mujeres, o hay muchas mujeres, que crían sus hijos completamente solas, sin la ayuda de ningún hombre, porque el susodicho, desde que se entera que va a ser papá, sale huyendo y... ¡Susodicho! ¡Suelte ese caso! ¿Verdad? Pero yo difiero de ella, el primero en levantarse y el último en acostarse, el hombre arritmado. ¡Ey! 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 Por encima de la mujer. ¡Hombre o la mujer arritmada! 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 Pero la mujer realmente está todavía apagando bombillos y embromando, ¿eh? Increíble, loco. Y hay mujeres, inclusive, que son las que se... Si hay un ruidito en la casa, son las que se tiran. En tu casa, por ejemplo. Sí, en tu casa, por ejemplo. Ve chequeando lo que yo uso en la pistola, oye. ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Oye, ¿se están como puede meter? Pero están adentro ya. No, están afuera. Muchacha, van a cuéntate. Espérate. ¡Estáte quieta! Y ella apura a la pobre. ¡El colín está ahí abajo a la cama! ¡Dale! Si no se me... No, yo lo que hago que prendo bombillos. Prende y apago. Sí, porque uno está de pie. ¿Para asistar los ladrones? Yo lo doy. Yo lo doy al contrario. Yo me voy a apagar todo. Yo lo pongo a que no sé cómo yo estoy. Yo lo pongo más fácil. Mira, mi amor, el perro se caiga. Suerte se voy a venir. ¡Ey! Es igual, va a venir. Buen día, buen día, muchachos. Buenos días. Hay mujeres que son como los vampiros. ¿Cómo? Te chupan, te chupan, te chupan, te chupan. Cuando venga en el hueso, bye bye. ¡Ey! De verdad. Esa es la culina. ¡Sanguijuelas! ¡Sanguijuelas! Buen día, buen día, muchachones. ¡Buenos días! Esa mujer que está llamando a corregir los temas y esto y lo otro. Y está ahí se quejando. Esa vamos a tener que aguantar. La igualita como... Como aguantamos los... Los saludos de Kevin Manuel y Kulú. La ingeniera. Y tú esa gente. Este programa es de todo. Gracias. Esto da para todo porque eso le da... Bueno, bueno. Esto es como la vulva. ¡Anda la porra! Buenos días, Gordi. Buenos días. Buenos días. También están estas mujeres que legalmente le encaraman unos tipos de galletas a uno. Que uno dice el diablo. ¿Y que le encaraman? Y esto tiene que ser familia de Rocky Balboa. Hay mujeres que no barajan tabanada. Y hay mujeres que tú no puedes... La botan del casino a los dos días, pues no barajan. ¡Ey, de verdad! Oye, hay mujeres que comen vidrio. No, que tú si quieres le topa... Si quieres le topan una fila y se viran para atrás para darte otra vez. ¿De una vez? Sí. Sí, nos cogen esa nada. Mujeres guapas. ¿Qué es lo que pasa? También hay mujeres que... ¿Qué está pasando aquí? Que meten a los hombres y le aparecen problemas también. También. A mí le gusta eso. ¡Ese me topo pasando por ahí! Sí, le gusta. ¿Le gusta eso? ¿Me evita así que me echó a pelear? Choera, choera. Sí, sí. No, y hay mujeres también. Goldie va a sentar. Porque Goldie sí conoce muchas mujeres. Ajá. Yo sí, gracias a Dios, mi mamá, mis hermanas. No, no. No, no. Tengo hermana. Tus primas. Espera, espera, espera. Vamos a obviar eso que tú mencionaste ahí. Hay mujeres... Ajá. ...que lo dan donde quieran. ¡Ah, claro! ¡Claro! ¡Ay, no metan las mamás ni las primas! Ya, yo los vi eso. Hay mujeres que lo dan donde quieran. Yo tengo hermana así. ¡Eh, abre la puerta de carro, ven aquí! ¡Vengan! Ve, Ari, como me mira. Yo tengo hermana así. Es con tu pareja, Ari. Puede ser... No, claro. Puede ser hermana del padre de nada más. También. ¡Ah, también! Pero vea, loco, donde quiera. Dios pronto, Dios pronto, ve. Pero es que me lo llama el carro. Y que son ellas, te dicen. ¡Ay, ay, ay! Ay, aguanto, ven. ¿Cómo fue, maestra? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Gracias. Gracias. Durmo 98. Desde ahora en tu radio. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Não, sino. Unaữa pasesamente pegado. Pasesamente pegado. Los hijos de nuestrošeية. Asquerosamente pegadados. Asquerosamente pegados. Acquerosamente pegado. Acquerosamente pegados. Es fin.